Esto no es radio por 99. Bien, y aunque hoy no es nuestro Women Crush Wednesday, o ha sido ayer, aplica, 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 para que lo hubiésemos invitado al día de ayer, pero la tenemos hoy, es un grato placer para nosotros tener a la regidora del Distrito Nacional, Presidenta del Consejo de Regidores, y candidata a diputada por la Psiconcripción 1 del PRM, con nosotros, Liz Mieta. Liz Mieta, que mostró capacidad ejemplar en esos debates, sin quitarle mérito a los demás, pero pues, o sea, la vi totalmente estupenda, y gracias por estar con nosotros. A ustedes por la invitación, la verdad es que es un placer, y me siento como en casa, con muchos amigos de hace mucho tiempo. Sí, Pedrito. Mira, de verdad que, qué bueno que la gente está viendo todo tu trabajo que estás haciendo, porque desde hace mucho tiempo, yo conozco a Liz desde... Chiquitica, chiquitica. Y la verdad que siempre la he visto preparándose para hacer lo que está haciendo ahora. Cuéntame, ¿qué significa este momento, esta candidatura como diputada para ti, Liz? Mira, yo creo que esto ha sido un proceso, una etapa que hemos ido cursando. No es un secreto para nadie, quizás, esta candidatura, lo que sí ha representado de mucho trabajo, y la verdad que se está viendo reflejado en el cariño de la gente y ver cómo han recibido la candidatura. Liz, normalmente la gente en política va escalando, y el trabajo que tú haces en una posición es lo que te hace ameritar otra. En el caso, para que la gente, el electorado conozca, ¿cuáles han sido las cosas que tú has hecho siendo regidora? Que le puedan demostrar al pueblo que dice, bueno, si lo está haciendo bien como regidora, cuando sea diputada, lo hará de igual forma. Mira, yo hice un compromiso conmigo misma cuando aspiré a regidora, y fue precisamente de mantenerme en el territorio. Porque la queja, todo el mundo sabe que yo no vengo de una trayectoria política, sino que yo empecé a militar directamente en política en el año 2018. Y la gran queja de todos los sectores que yo visité era que los candidatos nada más van tres meses o seis meses antes de unas elecciones. Y yo me hice un compromiso de mantenerme en los territorios, que la gente siga viéndole la cara a uno, siga escuchando a uno. Y así precisamente lo he hecho en los últimos cuatro años de conocer y reconocer cada espacio de la circuncrición número uno. Ahora, a nivel de proyecto, en el año 2020, en diciembre, lanzamos la primera etapa de Mi Barrio Cultural, que fue un proyecto que es un proyecto que hoy por hoy ya lleva una cuarta etapa con 37 murales, que cuentan la historia de los sectores que, de manera directa, en conjunto con las comunidades, es para recobrar la identidad de cada uno de los sectores. Ese fue un proyecto, es un proyecto que la verdad, a mí me llamó mucho la atención desde la campaña, que fue un proyecto de las propuestas, y es un proyecto que le da régimen de pertenencia a cada uno de los ciudadanos en su sector. Aparte de eso, hemos podido consistir en diferentes resoluciones, una de ellas es la ley del reglamento de ordenamiento territorial, que hoy por hoy no se ha terminado al 100%, pero tenemos aplicado ya más de un 60%, que eso es algo que la gente no se imagina lo que representa para la ciudad. Ahora, como presidenta, sí que he tomado ya el, vamos a decir que el mando, este último año, hemos podido identificar lo que es verdaderamente un órgano colegiado, creando consenso entre los bloques, y llevando al día de hoy el Consejo de Regidores con una aprobación de más de un 95%, a nivel consensuado con todos los bloques. La verdad que quiero comentar brevemente, como diría el gurú, que en el caso de Liz, me consta su presencia en el territorio, mi mamá vive en Bellavista, y en ese sector Liz tiene una presencia, yo no la conocía en persona, sin embargo, la conozco por los comentarios del sector, de tu presencia, de tu apoyo, de tu solidaridad con lo que pasa, en el entorno, tu nombre está muy presente, de verdad doy ese testimonio. Yo creo que eso puede ser un lema fácil, yo soy regidor y me conocen, porque la gente no conoce a los regidores. Tú sabes que yo voy a poner una valla ahora en un sitio, hay un sector que definitivamente, la gente dice que ese sector es mío, que es la yugadanaco, y ahí yo voy a mandar por una valla ahora, que es la silueta de mi cara, sin cara, vota tres, y va a decir abajo, tú no tienes que ver mi cara porque tú sabes quién soy. Y es la verdad, yo creo que eso es algo que nosotros lo vamos a llevar al Congreso también, los diputados no solamente son para verlo en la televisión, yo creo que el diputado tiene que estar también en el territorio. Exactamente, tú sabes que yo incluso cuando decías que iniciaste carrera política partidaria en 2018, la gente pide historia, la gente pide saber entonces qué tú estabas haciendo antes de, y precisamente ese es mi testimonio también, yo te conozco desde cuando tú no hacías vida partidaria, pero eras una comunitaria, o sea que ya a Liz la conocían antes de ser regidora, antes de ser candidata regidora, antes de pertenecer al PRM, Liz ya era una ficha reconocida, pero es bueno que la gente también sepa, ¿cuál es tu impronta antes de vida partidaria? En mi caso yo desarrollé en conjunto con un grupo de amigos, teníamos una organización, una fundación, una especie de fundación, que nos permitió ver las desigualdades que había en el distrito, y fuimos también a San Francisco, fuimos a Anagua, y gracias a esa fundación tengo que decir honestamente, que fue lo que me acercó a la política, porque definitivamente tú puedes tener no una, tú puedes tener 100 fundaciones, y los cambios desde la política que se hacen, tomando decisiones de importancia, que generen cambio en el colectivo. Yo quiero pues agradecerte, y vuelvo y reitero, lo dije fuera y dentro, cuando momentáneamente un receso de menos de un mes, el hermano Brito estuvo fuera de acá, le hice el apoyo total, tanto fuera como dentro que estaba acá. Cuando yo persona como usted, como Brito, como otros jóvenes que estoy viendo, yo siento una esperanza, yo creo que ya es hora de que los jóvenes tomen ideas, y que voten por la juventud. Yo entiendo que el Congreso Nacional, Cámara de Diputados y Senadores, ya necesita pues renovarse, y ojalá el pueblo tome la mejor decisión, a excepción, ten mucho cuidado de tú poner una valla sin tu rostro, porque aquí son creativos, y después que estaban, se ven una y se ponen el pan, eso soy yo. Sí, porque la gente se usa la valla. Ahorita aparece en la noche, alguien ahí te dio preguntarte, ¿qué experiencia lleva en este sistema de lo que sé, regidora? ¿Cuál es tu experiencia? Eres una persona muy humilde, porque estaba con Santiago almorzando, cuando, como una ciudadana cualquiera, caminaba por ahí, y mira, y ahí te paraste saludando a Santiago y a mí, iba tú sola, ayer le hubo un tapón ahí, y era un regidor que iba a pasar, este país tiene que ser esa valla. Eso veneno. Este país, porque ya estamos altos diputados, parar el tránsito, no hay que menos, pero hay que bajar un poco, esta mujer anda va sola, que hay regidores, que tienen que avanzar, y la lucecita, saludos, que hayan cuatro y cinco gente con fusiles, y la lucecita azul y roja, delante de la jipeta negra. ¿Qué regidor fulano? Y yo, coño, pero si no, la experiencia que te lleva. Mira, ¿qué te digo? La verdad es que, dentro del consejo de regidores, o sea, dentro ya del ayuntamiento, hemos podido desarrollar amistad con mucha gente, gente muy buena, de diferentes partidos, pero sobre todo, yo creo que, recibí el cariño de la gente, el regidor es el representante más directo, al final del día, un regidor es el enlace, de llevar soluciones a las comunidades. Ahí está mi amigo Elías Regidor, extraordinoso. Sí, hermano mío, fui vicepresidenta del día, el día presidente y yo. Y votado en primer lugar varias veces, como el más votado, es decir que, el problema de un joven es muy fuerte. que ayer vi un spot con María Laura, que. Ah, mi regidora, María Laura. Una líder. Sí, mi regidora. En ese caso, recibir el cariño de la gente, y tú ves como, quizá una buena obra de gestión, te lleva a ti, a un reconocimiento, de que la gente, te toma cariño. Yo creo que esa es la mejor experiencia, que uno puede decir, como servidor público, más que como regidor, sino como servidor público. Obviamente, ustedes saben que uno llega, con mucha expectativa. Claro. Aquí en la República Dominicana, hay mucha burocracia. Quizá. Y una cosa en la teoría, cuando tú ves la práctica. Y otra en la práctica, correctamente. Mira, Liz, tú sabes que el otro día hablábamos de definitivamente la importancia de tener mujeres como tú en posiciones importantes de poder. Pero también hablábamos de que muchas de las mujeres que están ahí es porque tienen una figura masculina, ya sea familiar, ya sea política, que las ampara. Y hay muchísimos casos. Está la misma Faride, que vienen como de hacer política como ejercicio familiar, de que también eso le da como un apoyo, un soporte y un aval. En tu caso... Medio PRM. Bueno. Pero también, porque creo que también se decía, si es tradición familiar, ese tema de servir es válido, es válido. Pero en tu caso, ¿qué te hace inscribirte en un partido? ¿Qué te hace...? Loca que estaba volviendo. No, mentira, mentira, mentira. No, pero ¿qué te hace inscribirte en un partido? ¿Qué te hace tomar la decisión? Porque una mujer que quizá no viene de una familia donde se ha hecho política, es una decisión arriesgada, que también da miedo, porque tú eres madre, eres profesional. Y apoyándote, Gabi, para que continúes, elegir el PRM en un momento en donde no era tan cool como ahora ser el PRM. Exacto, exactamente. Desde hace mucho tiempo. En un momento fuera del poder. Exacto. Y que también, no como que tu familia siempre perteneció. O sea, ¿cómo es ese primer acercamiento? Porque yo sé que también hay muchas mujeres que quisieran hacer algo y tan como que, bueno, pero que mi papá no es político, yo no tengo un marido que esté en política. Y a propósito, perdón, de lo que dice el gurú, también yo quisiera saber ¿por qué el PRM? Mira, comienzo con la última pregunta. El PRM, yo tuve acercamiento con diferentes partidos. O sea, eso no es un secreto. ¿Desde siempre? No, no, no. En el momento que decidí ya entrar de manera directa a hacer política, yo tuve acercamiento con diferentes partidos, muchos de ellos muy buenos, todos con mucha gente de mucha calidad. Sin embargo, en el PRM se daba un, era un momento fundamental para ese partido que fue donde José Ignacio Palicia fue presidente, o sea, empezó la presidencia y Carolina Mejía la vicepresidencia, la Secretaría General, perdón. El PRM estaba pasando un proceso de rejuvenecer la cara del partido, esa es la realidad. Y eso me hizo acercarme al PRM y la verdad es que tengo que decir que hoy por hoy creo que fue el mejor paso que di porque definitivamente el PRM es un partido que le da entrada a las mujeres y a la juventud y yo creo que yo soy un reflejo de eso y un ejemplo. Hoy por hoy yo tengo una dirección nacional en el PRM, fui por el PRM, aspiré a regidora, no solamente regidora, fui vicepresidenta, hoy soy vicepresidenta y candidata a diputada. Pero que hay oportunidades reales. Antes de hacer la pregunta, perdón, quiero... No, no, con esto, felicitarte porque Ernesto lo ha dicho y se molestaron. El PRM es una sugerencia. Para mí uno de los logros que tuvo el PRM fue lo que acaba de decir. 100%. Claro que sí. Cuando usted ve a esos jóvenes, Yayo Lobatón, Yallui, usted ve aquí... A Holandito. A Holandito. Yo no sé si usted me entiende. Sí, sí. Cuando usted ve que yo dije... Sí, un relevo. De manera... Hay un relevo. De relajo, que el PRM puso el cuadro completo y yo, bueno, ahí hay dos billones de años entre todos. Pues usted pone los jóvenes adelante y ellos atrás se ve más... Usted ve ahora mismo Cristina Lizardo al lado. Usted va afuera, hay que bajarle un poco, pone un... A la edad. Qué ojo, Toler. Qué ojo, porque los espacios en política no se regalan. No es que se han quitado los viejos Robles. Los viejos Robles siguen ahí. Es que le abrieron paso. Se abrieron. Le abrieron paso a un rostro joven que aunque los viejos Robles siguen con una influencia determinante y es importante que así sea, pero permitieron la oportunidad a que jóvenes tomaran el liderazgo y el mando, no solo en las cámaras, sino también a nivel operativo. Y Liz es un ejemplo fehaciente de que eso es real. Entonces, ¿cómo haces esto solita? Ese es el gran desafío, que regularmente en la política uno definitivamente entra con un padrino o una madrina, a veces, a veces hasta familiar, que no es, como decía, es muy válido también. Sin embargo, yo creo en el trabajo, Gaby, y yo cuando entré al PRM que nada más decían de que aprieta a Blanquita cree que llegó ayer. Yo tengo que trabajar dos o tres veces más que el otro, así lo he hecho y la verdad es que los frutos están ahí. ¿Están discriminados en política, Liz? Siempre hay discriminación en política. ¿Por ser mujer? No necesariamente por ser mujer, aquí hay discriminación en muchos aspectos de la palabra. Hasta por tú ser más indecito que otro o más blanquito, tú tienes discriminación. A mí me ha salto otra pregunta que va por el mismo... Pregunta obligado. Sí, sí. Mira, pregúntame. Pregunta. Tres hijos de poca edad. Yo veo el más grande no llega a 15 años. 15 años. 15 años. ¿Cómo tú mezclas la vida política y tu vida familiar? Porque es casada también. Casada y con tres muchachos de poca edad. ¿Eres casada? Sí. ¿Entiendes? ¿Cómo tú haces ese balance? La aclaración es importante, Ariel, porque si tú te quedas solo en los tres hijos, cualquiera puede pensar, bueno, madre soltera, que es un reto. Es que es un reto grandísimo. Ahora, casada, mujer, lo que conlleva ser política y como tú lo has asumido, 24-7, ser madre y ser esposa. Y no es que el esposo es parte de la política. Exacto. No, el esposo no es político. No le gusta. Y como un teenager que vale como por tres o cuatro, más o menos. ¿Cómo tú lo has hecho? Uno de quince te da unos dolores de cabeza que son bien. Mira, el tema del tiempo yo creo que es lo más sacrificado en política y los que estamos en política sabemos lo que representa tú, no solamente estar en política, sino ser candidato. Pero en ese detalle yo creo que la organización es fundamental y quizá los pequeños espacios que uno saca con su familia, con su esposo, también uno como mujer de manera personal porque tiene derecho, deben de ser de calidad. Y así yo he podido, vamos a decir, hacer una balanza de vida dando el 100% en mi trabajo, en la parte política, pero también en mi familia. Tú sabes que siempre yo he dicho que hay que darse al que la tiene porque eso es ser honesto también en política. Y yo tengo intereses que la gente los conoce abiertamente que es el Cuerpo de Bomberos del Distrito Nacional en tu gestión, en tu gestión como regidora, en la gestión de Carolina Mejía como alcaldesa del Distrito Nacional, los bomberos han tenido un repunte muy importante y tú has sido parte de eso. Para mucha gente que no lo sepa, por ejemplo, los bomberos se les aumentó su seguro de salud. A mucho. O sea, se les aumentó a casi cuatro veces el monto que tenía de autorización anteriormente. A los bomberos también se les puso un seguro de vida. Todo eso aprobado por el Consejo de Regidores, un seguro de vida para que... Los bomberos que arriesgan su vida cotidianamente enfrentando el fuego no tenían seguro de vida. No, porque mira, lo que pasa es que los bomberos del Distrito Nacional, al igual que los bomberos en los diferentes municipios, tienen una concepción voluntaria mayormente. Y por ende, los voluntarios ya tenían su seguro, ya tenían... Correcto. Entonces, ahora lo que se ha hecho es extender a todo el mundo esos seguros de vida, que de hecho, un seguro de vida creo que de aproximada... No recuerdo el monto exactamente, no voy a darlo para no equivocarme en ese sentido, pero es un seguro de vida que te asegura a tu familia en caso de un siniestro y es extendible tanto a los permanentes como a los voluntarios. Pero también los bomberos en esta gestión, tanto de Liz Mieses como de Carolina Mejía, pueden transitar libremente y sin pago alguno gratuitamente en el metro, en la OMSA, en todos los transportes públicos, se les ha agregado beneficios bastante interesantes a lo que es la profesión de bomberos y yo quería agradecerte a ti como parte de eso también porque como presidenta del Consejo de Regidores y regidora... Y presidenta de la Comisión de los Bomberos. Y presidenta de la Comisión de los Bomberos precisamente... ¿Por qué va para allí? ¿A una plaza ayer? ¿Fue que tú fuiste en el metro? No, no, no. ¡Ah! Ya quisiera yo, ya quisiera yo. Pero te lo quiero agradecer yo públicamente, porque esas son de las cosas que la gente no sabe. Regularmente el comentario que se escucha cuando se habla de bomberos es los bomberos no tienen el sitial que deberían. Este año se declaró el año oficial de los bomberos y por esto el Consejo de Regidores y han hecho este tipo de acciones que la celebro bastante. Listo. Cuando... De tu ejercicio cameral, porque es un... Órgano colegiado. Es un órgano colegiado. ¿Qué llevas a la Cámara de Diputados? La misma municipalidad. Yo creo que independientemente yo salgo del ayuntamiento, yo cruzo al Congreso para ser una congresista municipalista. Creo que ha hecho falta muchos diputados que abogen por los ayuntamientos. El ayuntamiento al final del día es el gobierno más cercano de la gente, es el que le presta servicio a las comunidades, o sea que es el gobierno del día a día. Y desde la Cámara de Diputados nosotros tenemos un compromiso de reforzar la ley de los municipios y al mismo tiempo yo de manera muy particular mi compromiso es con la República Dominicana como diputada. Ahora, mi prioridad es con la capital. Por eso nosotros estamos llevando una propuesta de una ley de capitalidad, una ley para el Distrito Nacional donde el Distrito Nacional recibe un trato justo y cuando digo justo me refiero a que nosotros tenemos un millón de personas que viven que residen aquí en la capital. Sin embargo, de manera diaria recibimos más de un millón quinientas que son transitorios, que no viven ni tramitan aquí. Trabajan aquí. Sin embargo, utilizan los servicios que ofrece el ayuntamiento a los capitaleños. Por eso hablo siempre de que es un trato justo. A nivel presupuestario, el Distrito Nacional necesita un incremento de recursos. Esos recursos se van a ver reflejados de manera directa en la seguridad ciudadana, pero también en los bomberos, también en las aceras y contenedes. Y tú me dirás, bueno, pero es que eso lo deben de hacer en los ayuntamientos completos porque no le dan el monto que dice la ley que deben de darle. El famoso 10%. La ley habla de un 10%, sin embargo, hoy por hoy se recibe un 2.7%. El presidente Abinader... Es que es bastante bajo eso. Una locura. El presidente Abinader ha sido el único presidente que ha hecho unos aportes extraordinarios a toda la municipalidad. Sin embargo, nosotros como capital y capital primada de América debemos ser una de las capitales del mundo. Por eso abogamos por una ley de capitalidad. Vemos ejemplos como en España, tú ve Barcelona, ve Madrid, que tienen capitalidad y hoy por hoy son capitales del mundo. Y reconozco, Liz, que lo dices de manera muy gentil, pero es una realidad que no empezó hoy. Viene desde bien ayer. Los ayuntamientos no reciben los fondos que necesitan y yo voy un chismas allá. Son rehenes de la voluntad de los presidentes de la República. Desde ayer. Esto no es un ataque personal. Liz, yo deseo que tú ganes y tú lo sabes y me alegra mucho el posicionamiento que veo que tienes que viene explicado por tu trabajo, por tu impronta y hasta por el timing político de tu propio partido. Todo en política cuenta y es inteligente saber aprovecharlo. Eso me llena de satisfacción. Pero me gusta hacer preguntas pensando a futuro también. En el caso tuyo yo creo que tú eres un clavo pasado, pero a nivel presidencial. ¿Qué dicen los números que yo sé que tú manejas? Hay muchos políticos dando números aquí y allá y cuando pasan las elecciones yo no sé cómo es que tienen cara para volver a medio de comunicación, pero lo hacen, lo hacen como si nada pasara. Y se les trata bien. Bueno, pero ya el tema de la gentileza uno lo hace ya está por vocación. En tu caso, ¿cómo tú crees? ¿Qué te dicen los números? ¿Cómo va a terminar esta cosa a nivel presidencial? Pero hay cosas a nivel presidencial ahora mismo. Esa es la gran pregunta. Hay competencia ahora mismo. Yo creo que hoy yo te aseguro de cada tres capitaleños y hablo de la capital porque definitivamente es donde yo tengo conocimiento. De cada tres capitaleños dos van a votar por el presidente de la república. Y el otro no sabe. Aquí el gran desafío y el otro no sabe por qué vamos a votar. Aquí el gran desafío a eso iba es saber quién va a obtener un respectivo segundo lugar de los partidos opositores. Sin embargo, el PRM, independientemente del posicionamiento que tiene el presidente hoy por hoy, nosotros estamos en la calle. Y nosotros estamos oyendo a la gente, escuchando a la gente y eso lo vamos a replicar el 19 de mayo con la intención de voto, con la movilización de las personas para que vayan a votar. O sea, ¿tú crees que Luis le va a romper el récord? Porque de Joaquín... Me asusté. En ese sentido del sentido. Joaquín Balaguer era otra etapa. Joaquín Balaguer es otra etapa. No, no, no. Joaquín Balaguer es otra etapa. El récord y otras cosas. Joaquín Balaguer No, no, no. Bueno, ahora me asusté. ¿Dónde está el récord? En el 2016, en el 2016, Danilo Medina ganó, si no me falla la memoria, con un 61.7%. Correcto. Redondeamos a 62. Ese es el récord. Claro, lo de Joaquín Balaguer, repito, eso es otra cosa. Sí, claro. ¿Tú crees que el presidente Abinader va a romper ese récord histórico? Yo apuesto a eso. ¿Cómo? Yo creo que sí. Bueno, pero tiene que apuntar a eso. Mira, tú sabes que algo que yo he valorado de cómo se está haciendo política ahora es que entre los debates, las entrevistas y las redes sociales, ustedes pueden hablar de propuestas. Hablaste del tema del Distrito Nacional, me parece excelente, pero quiero que la gente también conozca un poquito más de qué quieres llevar en esa bandeja de propuestas de Liz Mieses. Mira, en eso yo soy muy clara y aquí ya vemos muchos candidatos, hay muchos candidatos y candidatas que tienen un banco de propuestas que a veces tú dices, pero ¿será que la bajan de Google para vendérsela a la gente? Yo solamente estoy llevando una propuesta que es una propuesta integral que se ve reflejada de manera directa e indirecta en todo el mundo porque la capital somos todos. Y coherente porque tú vienes de ahí. Correcto, pero al mismo tiempo antes de yo tener, vamos a decir que ese banco de propuestas que expone muchos candidatos, mi compromiso es de impulsar esa ley pero mi compromiso fundamental es de fiscalizar dentro de esa Cámara de Diputados. Hoy la República Dominicana está llena de leyes, señores, leyes que muchas de ellas no se les soplan ni siquiera para tumbarle el polvo y yo creo que parte fundamental de los legisladores es abogar porque esas leyes se actualicen a un año 2024. Liz, veo que tú tienes en tu celular el corazón que se ha sido el símbolo, me pareció genial, bellísima, bien hecha, bien pensada, limpia la campaña de Carolina Mejía y veo que también será y veo que también será la estrategia de campaña presidencial de Carolina porque ya está registrado en todo el país. Te están criando paz síndica. Como no, para nada. Y te va a decir que sí. Tú vas a ser la candidata alcaldesa del 2028. Yo voy a ser la diputada más votada del 2024. Ella debió ser la senadora y cambiarla por... Muchísimas gracias. ¿Qué tú dices? Nosotros regresamos en breve. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!